No queda otra que trabajar, tirar para adelante y unirnos como grupo. Si nos quedamos con un sabor amargo, era para ganarse el juego, íbamos dos veces en ventaja y lamentablemente nos empatan, así que no queda otra que trabajar, tirar para adelante y unirnos como grupo. ¿Qué le ha faltado a la América en esta rama? Bueno, creo que el equipo ha trabajado muy bien desde la temporada, nos han dado las victorias como nosotros hemos querido, yo sé que cuando venga la primera se van a ver las demás, así que no queda otra que trabajar.